¿Cuál va a ser el de moda? ¿Cuál va a ser el de moda? ¡Guanchi! ¡Guanchi! ¡Hacé la chanchita! Allá están haciendo el chanchito El chanchito, el perrito, todo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es? ¡Dale! ¡Lleva a ti! ¡Lleva a ti! ¡Adiós! Muy bien chicos, amigos y amigas A los amigos del barrio Un saludo Vamos a comenzar y vamos a dejar A Nuestra Señora Virgen María Que hoy está en su vida Virgen de Itatí ¡Sí! ¡Vamos a un show! ¡Vamos a un show! Te metiste en pie Como la luz de belleza Le siente atraviesa el cristal Las ojos que besan las olas Y dirí su piel Y poco a poco llenaste de miser Siempre tu piel ya no deseo cambiar Poquito a poco llenaste de miser Siempre tu piel ya no deseo cambiar Si en una gota de sangre que llevo cada recuerdo Cada recuerdo motivo sincero pa' que me teman Siento destino de mi cuerpo y el tiempo que algo le quiero Tu forma es parte del gran recuerdo de mi vida ¡Sí! 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 Siento! Siento Los secretos de tu propia zona siempre lo harán Poquito a poco llenas de mi vida, eres todo lo que necesitas Poquito a poco llenas de mi vida, eres todo lo que necesitas No quiero impedir que tu madre en las horas no llegue a la muerte No quiero impedir que tu madre en las horas no llegue a la muerte Y en todo sitio de mi cuerpo siento que algo te llevo Tu forma es parte del grande tesoro de mi vida Eres mío y tu madre en el bien, el beso y mi ansiedad Sin ser tu madre en las horas no llegue a la muerte De verdad, eres mi madre y aquí en mi vida Mi vida, mi cautividad Ay, es que mi futuro contigo es un placer Y picas mi felicidad Ay, mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad, coño, mi vida Mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad Y mi felicidad Mi felicidad M Caracus Mi felicidad ¡Gracias! Hola chicos, un saludo A ver si bailan, a ver si los muchachos se ponen las pidas y sacan la velanza a los juguetes Porque si no, ahí le dan las puertas Maradina Mi amigo Picurú Oír Que ya no estás a mi lado Oír Que no te tenga un jugo de mí Y todas las cosas que he ganado Y tú estás aquí Y en el valor Hoy Que ya no hay brazos a cantar Hoy Y no te tengo junto a mí Y todas las cosas que he ganado Y tú estás aquí Y hoy No tienes valor Y hoy No sé qué hacer No sabes Cuándo Busqué Y no la mudé allá Y tú ¿Dónde estarás? Si yo sé bien Que aún me amas La tengo que encontrar Porque si no ¿Para qué quiero la vida? No sé si yo Y si no es así Mi corazón Por la ser Ese va para la pelle Y el par de Itacuara A ver otra parejita que sale a bailarse Vamos, 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 vamos A ver los machos Chicos Ataque, ataque Ataque Muepa Eso 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 Vamos, vamos Tiro Eso Y hoy Y hoy No sé qué hacer Y hoy No sé qué hacer No sé qué hacer Y hoy Tú Me amas La tengo Que dolor Porque si no ¿Para qué quiero la vida? Y si es así Y si es así Y si es así Y si es así Muy feliz Muy feliz Música Los pilares cayeron de pido, dejando un puente tan solo, el tiempo unido Música Tu vista perfecta de ese monte perdido, y es que en este afuera todo, se ve mucho mejor Música No es que sea de guía ni visionario, es que yo hace un tiempo me vi obligado a pasar ¿Dónde estás pasando? Música Si no hace falta ni estaré, sin hacer preguntas no debes preocuparte Música 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 Si hace falta yo estaré, si deseas preguntas no debes preocuparte. Si hace falta buscaré infinitas formas de ayudarte. Que reconstruir pilares caídos no estaría fácil y guiarme poco a poco para nunca llegar a ver el puente en ti. ¡Avísame! ¡Avísame! ¡Que uno solo no puede ver! ¡Avísame! ¡Si te hace falta ayuda! ¡Avísame! 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 ¡Que yo te ayudaré! ¡A salir del lugar en que encuentras! ¡Que de vida no seré! ¡Savíame! ¡Que yo te republicano! ¡Suscríbete! 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 Y los aplausos, ¿dónde están, carajo? No es para mí, es para la Virgen. Claro que sí, ella intercede. Ella intercede, la Virgen, yo le explico una cosa, ella intercede. Cuando ustedes le piden a ella, es más fácil llegar. Porque sí, porque es la madre. O si no saca la cuenta. Bueno, un saludo para todos los enamorados que están por ahí. A ver si sacan a bailar a su novia, porque se le va a volar. Mira que hay tantos que están solos por ahí. Tantos caranchos que veo yo de acá. Acá hay como cinco atrás míos, ella. Ahí está, ahí. Bueno, muy bien. Estamos. Está madura con una papa. Este tema se lo vamos a dedicar muy especialmente para... para la señora dueña de casa de parte de su esposo, Peina. A pedido de él va a este tema. Sí. Vamos. ¡Apárense los celulares, por favor! ¡Que me voy a comer salvo! ¡Vamos! Al perder salí ganando, vaya ironía del destino me llevó hacia ti Y él iba a pensar que la victoria era conocerte y ser feliz En mi corazón como un tatuaje Llevo tu mirada y tu sonrisa Nada me hace falta si contigo el dolor Y si me lo pides, hasta el fin del mundo Yo contigo el dolor Y hasta el fin del mundo Te llevaré, te lo aseguro Nadie podrá separarnos Yo te cuidaré Cada segundo Hasta el fin del mundo Yo siempre te amaré Y yo te lo juro ¡A ver! 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 Al perder salí ganando Ironía del destino Me llevó hacia ti Y él iba a pensar que la victoria Era conocerte y ser feliz En mi corazón como un tatuaje Si llevo tu mirada y tu sonrisa Nada me hace falta si contigo estoy Y si me lo pides hasta el fin del mundo Yo contigo voy Hasta el fin del mundo Seguiré, te lo aseguro Nadie podrá separarlos Yo te cuidaré cada segundo Hasta el fin del mundo Siempre te amaré Yo te lo juro Para la dueña de casa De parte del dueño de casa Este, vamos, muy bien Que te pinta, le quita el peine Vamos, vamos Muy bien Uno más fuerte y el otro Muy bien, vamos Estamos aquí BJPF o Forrestación, amigo Así, a la casa del amigo Rico, 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 rico Bueno, ¿quién me hace la segunda? ¿Cómo se muere la tarde? Cuando muere el sol Así se mueve todo lo que hay entre el sol Pero no me tenga culpable Porque de mi parte Quiero que siga el amor Tú no graves Tú no eres así Tú no eres así Dime, ¿qué pasó? ¿Qué te he hecho? Qué te he hecho? Si ya te canse Dime la verdad Me alejo Tú no eres así Dime, ¿qué pasó? ¿Qué te he hecho? Si ya te cansé Dime la verdad Me alejo Una sonrisa tuya de amor me haría todo feliz Pero tu forma de hacerlo cambió A ir a mi ruido y pasión me decías que sí Hoy con tu indiferencia me hace sufrir ¡Wee! ¡Wee! ¡Parao un hito al hombre! ¡Wee! 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 Como se muere la tarde cuando muere el sol Así se muere todo lo que hay entre los dos Pero es la única culpable que suceda así Porque de mi parte quiero que siga el amor Tú no eras así, dime qué pasó, qué te he hecho Si ya te cansé, dime la verdad, me alejo Tú no eras así, dime qué pasó, qué te he hecho Si ya te cansé, dime la verdad, me alejo Una sonrisa tuya, mi amor, me haría tan feliz Pero con tu forma de ser no cambias todo Ayer abriste puertas, siempre le decías que sí Hoy con tu diferencia me haces sufrir ¡Muy! ¡Muy, muñequitos! ¡Muy! Vamos, seguimos bailando Vamos, seguimos bailando Tranquilo Muy bien, seguimos bailando Vamos, seguimos bailando Vamos, seguimos bailando Vamos, seguimos bailando Que iludina sin pedir explicación Igual que Dios Dios subía y es vos tu ser ocho Ojalá 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 Y de lo real Necesito siempre ir a lo real Y de la oscuridad a la luz De la muerte a la inmortalidad Ojalá 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 Yo te amaba como nunca quise a nadie en esta vida Los caprichos de tu mente chiquilina Te llevaron al final que no quería No te comprendiste amor y me diste a elegir No sé que será de mí si ya no te tengo aquí Y ahora que sé que tú sabes que te quiero Que podría y quisiera ser tu hombre Un regalo de tus labios tú me has dado Y es mi alma quien te canta de alegría No me extraña que no creas mis palabras Es verdad que tus ojos quedan penas Solo sé que un momento bastaría Sin palabras ni mentiras mi amor yo te daría Eres tú A quien no puedo olvidar Eres tú Sos mi sueño en realidad Para el oro Bailando Bailando Tranquilo Seguimos bailando Bailando Ahí vamos Eso Vamos Vamos Ahí vamos Muy bien Muy bien Muy bien Mi corazón confiado está porque yo te conozco Y en medio de la tempestad nunca estoy solo Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla Tu gracia suficiente piso y el mundo tiembla Cada día despierto y tu misericordia está conmigo Puedo descansar, tú eres el mismo Cada día me ayudas a confiar en ti y en tu palabra Y fe se aumenta más cada mañana Cada día Y fe se aumenta más cada día Yo te conozco y yo te conozco Y en medio de la tempestad nunca estoy solo Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla Tu gracia suficiente piso y el mundo tiembla Cada día despierto y tu misericordia está conmigo Puedo descansar, tú eres el mismo Cada día Cada día me ayudas a confiar en ti y en tu palabra Y fe se aumenta más cada mañana Cada día Cada día Yo te conozco y yo te conozco y yo te conozco ¡Baila! ¡Baila! ¡Bueno! 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 Necesito tanto dolor Y no puedes entender que ya no soy tú Me duele saber que alguien ya está en tu corazón Y no soy yo Cuando vienes tú caminando hacia mí Me sale el corazón Y en mi cuerpo volar No encuentro explicación Para toda esta pasión Que me nubla la razón Y enloquezco por tu amor Por tu amor Quiero todos tus besos Y también te castigo Ven mandar mi deseo Ven amor Ven amor Conmigo Conmigo Quiero todos tus besos Y también te castigo Ven mandar mi deseo Ven amor Conmigo Conmigo Cuando vienes tú Vienes tú Caminando hacia mí Y se me sale Y se me sale el corazón Y se me sale el corazón Y siento mi cuerpo volar No encuentro explicación Para toda esta pasión Ni me nubla la razón Y enloquezco por tu amor Por tu amor Por tu amor Quiero todos tus besos Y también te castigo Ven mandar mi deseo Ven amor Ven amor Conmigo Quiero todos tus besos Y también te castigo Ven mandar mi deseo Ven amor Ven amor Conmigo Ven amor 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 Bailando, ahí vamos Muy bien, vamos Bueno, persona Sigue la Juensis Hermano del texto Persona de Rosy Tú sabes que No me imaginé Hay algo especial Entre tú y yo Una amistad Fue todo hasta ayer Si hoy te siento Siento fuego en mi corazón ¿Cómo explicar Qué me sucedió Si solo al verte Se enciende mi mirada Y ya no puedo Seguir viviendo así Porque a tu amor lo llevo aquí Dentro del alma Hoy estoy decidido a robarte La clave para conquistarte Es cierto, mi amor No importa el que dirán En esta historia es el amor ¿Quién vencerá? Hoy estoy decidido a robarte La clave para enamorarte La clave para enamorarte Vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando Baila, baila Hay algo especial Hay algo especial Porque a tu amor Porque a tu amor Porque a tu amor lo llevo aquí La clave para enamorarte La clave para enamorarte Es cierto, mi amor No importa el que dirán Es que ha llegado el momento de amarte Para enamorarte Muy bien Eso Para la otra viejecita Con todo el cariño Muy bien Vamos bailando Vamos bailando 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 Eso 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 Rico Vamos Para todos los enamorados Y para los divorciados también Y para los distanciados La gente es cariado Cuando la angustia no duela La soledad no lastime Y ya no pensaré en ti Y no buscaré tu mirar Te engañaré a mi pasión Te engañaré a mi pasión Te mentiré al corazón Y ya te dejé de amar Que no fingiré a mi pasión Que no fingir y olvidé Ni sufrí ni lloré Ni toco como te alejabas Y si el tiempo Y si el tiempo hiciste procurar por los dos Voy a encontrar a tu adiós Y si el vuelvo después Es imposible Es imposible Es imposible Yo sé Mentir que nunca te amé Que nuestro sueño acabó Pero tengo que aceptar Y seguir intentar Reencontrar otro amor Pero me engaño Me desespero Porque te amo Porque te quiero Es todo el día Solo pensaré en ti Llega la noche Me desespero Porque te amo Yo te quiero Es todo el día Solo pensaré en ti Cuando la angustia Pero duela la soledad No lastime Y ya no pensar en ti Y no buscar tu mirada Le engañaré a mi pasión Le mentiré al corazón Que ya te dejé de amar Pero tengo que aceptar Y seguir intentar Reencontrar otro amor Pero me engaño Me desespero Porque te amo Porque te quiero Es todo el día Es todo el día Solo pensaré en ti Llega la noche Me desespero Porque te amo Porque te quiero Es todo el día Solo pensaré en ti Vamos seguimos bailando No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Bueno, para Doble A Producciones Empate el bote A ver Para ver Doble A la producción Perfecto Doble A Muy bien Seguimos bailando Vamos a empezar A ver si nos acordamos Allá miramos Ese que escribe el verso Repleto de verano Estando en primavera Ese soy yo Y esa linda camelia Que se quedó sin alma Que no comprende nada Eres sin duda tú Ese que por ser bueno Lo tiran a la nada Y que no creen la fama Ese soy yo Que sea de ojitos negros Y que se cree la dueña De toda mi vida Eres sin duda tú Que diferente sería mi vida Si me quisiera Y que tus labios Se dieran toda tu juventud Que te dejaran cambiarte un poco Y hacerte buena Entonces si gustarían los ojos Que tienes tú Porque tú sabes que tienes preciosa Un creativo que rime a los hombres No resisten tus ojos, tu boca Y se someten tus condiciones Porque derrochas amores y lujos Porque provocas tantos desengaños Porque muy triste vivir de apariencia Porque mujer que no quiere a ninguno Se notará poco a poco de fracaso Si se te van esos años En fantasías placenteras Si se te van esos años En fantasías placenteras Se tomarán tu placer ese llanto Y tu sonrisa guinera Se tomarán tu placer ese llanto Y tu sonrisa guinera Si se te van esos años En fantasías placenteras Si se te van esos años En fantasías placenteras La de Mario Esa ¡Ay! ¡Eso! Vamos Bailando Para nuestra Virgen de Itatí Todo querido Y que interceda para que Dios Para Jesús nos perdone Ay, ay, ay Ella es la guía Ella es la intermediaria Vamos, vamos, seguimos bailando Vamos, seguimos bailando Vamos, seguimos bailando Vamos A ti te puso Dios En mi camino Y yo vivía feliz de ser tu dueño Porque era tan irmenso mi cariño Que todo lo veía color de rosa Por ti yo desafiaba el mundo entero Y el orgullo más lindo Y el orgullo más lindo era mi esposa Hoy tengo que admitir que fue un error No desconfía jamás de tu santanza Por eso fue tan grande mi dolor Por eso pudo más mi sentimiento Porque fuiste conmigo una avalancha Que todo lo destruye en el momento Porque fuiste conmigo una avalancha Que todo lo destruye en el momento Eres un maquillito Que por cualquier juguetito Se desespera Juega con él un ratito Porque lo ve muy bonito Después lo gira Eres como aquel niñito Que por cualquier juguetito Se desespera Juega con él un ratito Porque lo ve muy bonito De vuelo A veces a bucay A ver, a ver, a ver Y para el cielo barrio Y para Manjera Es muy tarde Y es muy tarde Nada ganas con llorar De tu índice en la que el que te ofrecí Convertiste en un infierno Ese fue mi error Pues cuando uno quiere Donde más lo duele Lo hiere Si no lo consigo Que decepción Tanto haber querido Ese fue mi error Pues cuando uno quiere Donde más lo duele Lo hiere El camino del amor Tiene rosa Tiene espinas 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 ¡Vamos, Juan! Hoy todo para la Virgen Por la noche Te vemos con el pillón de las estaciones ¡Vamos! Cambiamos el ritmo, Ángel Sepárense ya Ahí vamos Vamos a mover Vamos a mover las piernitas Las piernitas Amigos de Chus Vamos 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 ¡Dale, Mario! ¡Pedrucín! ¡Pum! ¡Pum! ¡No! ¡Chao! ¡Muede! ¡Dame gas! ¡Dame gas! ¡Sequiro! ¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña tus ojos tienen? Cuando miro tu foto Una rara obsesión Me detiene Dios mío Tú quieres ser creador De todas las cosas bellas Y ayer te gustó ¿Por qué no escuchas Hoy mis peticiones? Hiciste médicos A todos los males Pero por qué no has creado ¿Por qué no has creado uno Que pueda curar un mal de amores? Yo quisiera que la tierra Y no tener que volver a trañarte Y en tu fotografía mirarte Y llevarte tu vida en mi pecho Como si fueras parte de mí Es mi chico Es mi chico tierra Es mi chico tierra de cantores Buenos músicos y de acordeones Ella adorna tus calles de cines Y deseo que sea muy feliz Esta última canción Que no creo volverá a enamorarme Pero dime cómo hiciste negra Para olvidarte de mí ¡Vamos, bailando, 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 bailando! ¡Bailando, bailando! La gente me critica Porque ahora ya no soy barrancero Con tu partida negra Siento más frío Muero en silencio Cuida bien mis retos Porque tú sabes Que yo los quiero Dios mío, dame Muerzas a continuar Con este canto Recuerdo un mes de oro Con tu cumpleaños Te juro que trato Y no he podido Buscar remedios Para olvidarlo Yo quisiera Que la tierra Tirara los pies Para ser mi pequeño Y volver a ser Y no tener Que volver a extrañarte Y en tu fotografía Mirarte Y llevarte fundida En mi pecho Como si fueras parte de mí Es mi chaco Tierra de cantores De buenos músicos Y de acordeos Ella adorna Tus calles Decir Pero yo deseo Que sea muy feliz Esta última canción Que con poco Que no quiero volver A enamorarte Pero dime Como hiciste negra Para olvidarte De mí De mí Yo no sé por qué El amor El amor Es un extraño Conmigo Tanto que lo busqué Y ayer en ti Lo encontré Y hoy me dejas solito Te recordaré Como una gran mujer Que engañó mi destino Creo que moriré Si no estás Seré Un guerrero vencido Y qué ganas tú Por demostrarme El tiempo pasa Dándole su tiempo Dime, dime Cómo hacer Para esperar Lo escribo Enunciando Tu regreso Aún recuerdo Cuando tú Cuando locamente tú Me esperabas Con un beso Aunque vuelvas Aunque vuelvas pronto No es lo mismo Si no estás Solo aquí te quiero Por ti mi amor Porque es que vivo yo Y hasta que quieras Por ti viviré Sabes que tengo Solo corazón Mi amor te quiero Y siempre te amaré Cuando vuelvas Yo te voy a regalar mil besos Una lluvia de eterno Las tengo En la que tú te bañaras Y cuando escape Y se vaya Aproximando el frío Yo seré tu sol Seré tu amigo Y mi respiro Tú serás Para la vida Para la vida De adentro La bolsa Rigo Y yo Vamos pa' 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 Vamos seguimos Bailando 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 Ya no teníamos que haber ido Pero vamos a hacer un rato más Seguimos Tanto lo debemos A la Virgen Por favor Bailando 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 Ven que tengo para ti Guardado el cariño Bailando Que si otro de mí Tan solo No puede vivir Ven que tú me haces feliz Venga Ven Tu beso Tu amor Sin ti ¿Qué sería de mí Tan solo? Bailando Soy hombre Que si otro de mí Esa es la rica Que disfruta la pasión Que guarda mi corazón Ven que mi vida Quien es en tus manos Ah Eres toda mi ilusión La luz de mi corazón Ven que tú solo Quiero estar a tu lado La noche me hace sentir Que te cuelga mi piel Pero despierta y ven que no estoy soñando Ah Si no podría vivir Eres todo para ti En que el día me encuentro enamorado Y yo seré El hombre más feliz Que pueda existir Si te tengo aquí Y te daré Todo lo que soy Y mundo visión Y frases de amor Bueno, pero digo Chumí Porque sé que no puedo encontrarla Que sea sincera Y sea bonita como tú Porque sé que no puedo encontrarla Que sea sincera Y sea bonita como tú Y yo bailando, bailando Muy hermoso Vamos, esto Cholo, vení Vení, Cholo Ay, madrecita querida Ay, ay, ay Vamos a chale, cantando Los caminos de la vida No son como yo pensaba No son como imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlo Yo no encuentro una salida Y pensaba que la vida era distinta Cuando era pequeñito Yo creía que las cosas eran paz Como ayer Y mi viejecita buena Se asalaba Por darme todo lo que necesitaba Yo te doy cuenta Que tan fácil no es Porque mi vieja Estoy ya está cansada De trabajar para mi hermano Y para mí Y ahora con gusto me toca ayudar, por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero que más y el destino es así, los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como yo creía, los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos, yo no encuentro la vida para amigos Cholo, vamos con el dueño de casa, el amigo Pente, mi esposa para Gustavo, para Pente y todos esos hermanitos ¡Suscríbete al canal! Mi dimensión de amar, solo me la das tú, como luciérralas que viaja llevando su luz me atrapa un pescador en su redescenso, como llena de tonas de amores su canto y como con un beso no pierda el milagro y como grito hasta en su muerte la cruz como llena de tonas de amores su canto y como con un beso y como grito hasta en su muerte la cruz Grande como el cielo es mi amor, todo lo que recibo yo doy Por eso es que me dicen que soy amante del infinito Grande como el cielo es mi amor, todo lo que recibo yo doy Por eso es que me dicen que soy amante del infinito Por eso es que me dicen que soy amante del infinito Con este tema queremos agradecer a los dueños de casa A todos los vecinos que están haciendo el aguante A todos los amigos acá del barrio que están allá en la calle Yo sé bien que te voy a adorar toda la vida Porque tú me ayudaste a cambiar mi sufrimiento En mi mente siempre vas a estar mi reina linda Nuestro amor siempre perdurará, me lo prometo Y tú llegaste cuando yo más te necesitaba Señalando el camino de los dolorosos Te brindaste lo más tierno que sale del alma De tu vida me dice lo más puro y hermoso Un angelito del cielo que lima, me ama Una sierta encantada, me brinda y mi vida Todo lo vuelve ternura con una palabra Como por arte de magia me lleva al cielo Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su vida es mi vida Vamos y vamos y vamos y vamos Vamos, seguimos bailando El próximo tema vamos a dedicar Para el amigo Gustavo que está de cumpleaños Gustavo, bravos Gustavo, cariño, querido Gracias por el aguante siempre Vamos y vamos Seguimos bailando Estoy dibujado yo Vamos, seguimos bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Ya no vamos No, este es claro Vamos Eso Eso Vamos Eso Ahora que te vuelvo a encontrar Un sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Me insumió Este amor que un día se colectó Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad no te vas alendo Quiero saber de ti Quiero saber si sientes ganas de continuar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches que me la solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Vida Vida No te dejas miedo Quiero en tu cuerpo No tengo nada Mira Lo estás diciendo Con tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida y hay en mi alma Eres lo que mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti, quiero saber si sientes ganas de continuar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te encontraré de ti, de todas las noches que me la solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí ¡Fuenchi! Muy bien queridos amigos, de esta manera le decimos a ustedes muchísimas gracias A todos los que vinieron hoy a festejar el Día de la Virgen Gracias por haber venido, gracias Peine Con todo el cariño Para hoy tu señora esposa, para tu hermanito Lito de allá Y todos los amigos de acá, de la villa, muchísimas gracias Que Dios nos lo diga, hasta la próxima ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, 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 chau!